Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No digáis que no, que hoy brillo más que una luciérnaga. Ya veis, hoy he puesto aquí una bombilla que parece un chupón, ¿sí? Un chupón. ¿Acordáis? La bombilla y un palito, pues igual. Ese es el sistema que he averiguado. Y fijaros, qué de brillo, ¿eh? No me digáis que no tengo glamour. Hoy tengo yo, vamos, un glamour. Y nada que decir, o sea, tengo mucho glamour, pero nada que contaros. Sí, grabo por grabar, o sea, de esto que dices, ¿qué hago? Pues venga, voy a grabar. No, hombre, no es que no tenga nada que hacer, porque sí tengo cosas que hacer. De hecho, tengo la cena medio averiguada, que por cierto, vamos a tomar, no sé si había escuchado, ¿se llaman estas tiras verdes? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo les llaman? ¿Cómo les llaman? Que yo las he comido poco, pero están muy buenas. ¡Ay, cómo les llaman! ¡Qué rabia me dan de acordarme! Es de la familia de, como de las acergas, pero no son acergas. Tampoco son espinacas. Tampoco son collejas. Ah, es increíble lo que quede, por descarte, por descarte, bueno, más o menos. Pues una cosa verde, así, hierbuna, vamos, agua y hierbuna con tortilla de papa. Y unos pescaditos, recién pescaditos, nunca mejor dicho. Y ya está, y nada, y está medio averiguar qué huele, qué alimenta, eso sí que sí, porque la estoy haciendo con su sofrito, su pan frito, para que quede ahí un buen bajado. Y nada, ahí me he puesto a grabar. Digo, voy a grabar, pues yo qué sé, pero ¿y para qué grabo? Muchas veces digo, ¿y para qué grabo? ¿Para subir contenido? ¿Qué contenido ni qué leche? ¿A quién le importa esto? ¿A alguien le importa que yo le diga, hola, cómo estás? Bueno, bien. Como no hay gente que saluda en el mundo de YouTube, ¿para qué me van a escuchar a mí? Pues no lo sé. Entonces, no sé, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Aparte de reírme de mí misma. Poco, poco, saludar y no tengo nada, no tengo nada que contar. Hoy ha hecho un día estupendo, ya se han dejado las lluvias, la verdad que tampoco ha llovido tanto, no hubo chaparrón fuerte, pero poco, y en días anteriores. Y hoy hemos aprovechado la playita para ir a pescar, para estar en familia. Y no sé, no sé, es que no tengo un contenido importante para daros una información que digáis, madre mía, me ha salvado la vida. Es que mira, ni siquiera me acuerdo del yerbajo que estoy cocinando, como se llama, porque ahora se me ha ido, de verdad no me acuerdo. ¿Cómo era, cómo era? ¡Ay! ¡Ay, qué coraje! No eran collejas, la colleja que me voy a dar yo a mí misma. ¿Cómo era? ¡Ay, si es que tiene un nombre! Bueno, da igual. Es una planta que tiene muchos pinchos y que en los valientes les quitan los pinchos y te comen, digamos, el tronquito verde. Y no me acuerdo cómo se llama, qué coraje. Tampoco son pellas. Bueno, la pella no tiene pincho. Ya está. Ya está, pues nada, ya sabéis. Y si es que tampoco ya sabéis que estoy más enfocada en mi programa de radio. Y ahora diréis, pues Carmen, vete al carajo, chiquilla. Si estás enfocada en tu programa de radio, te nominamos. Porque somos cuatro gatos y si ahora mismo estás tan despistada y tan volcada en otras cosas y en otros sistemas, ¿qué haces por aquí? Pues eso digo yo, que tampoco sé muy bien qué hago por aquí. Y de verdad que no me apetece ponerme a grabar vídeos, cómo me maquillo, cómo me peino, qué perfume utilizo, qué son las compras que hago. Yo a lo mejor curioseo y veo vídeos de otras personas de vez en cuando, tampoco siempre. Pero hacerlo yo, lo vería. Yo creo que me aburro el segundo. O sea, hago un vídeo y no soy capaz de hacer la siguiente compra enseñando. He comprado harina, he comprado... Y mira que compro. Porque comprar, otra cosa no. Pero alimentación, vamos, esto es una pandilla de piraña. Sí, señor, había escuchado bien. De piraña. Yo mejor no pienso ni en el dinero que gastamos en comida. Mejor es que ni lo pienso. Porque es que todas las semanas hay que comprar. Hay que comprar compras grandes, masivas. ¿Me entiendes? Como para... Compra de fábrica, como yo digo, para rellenar una fábrica entera. Eso todas las semanas. Pero que luego a diario, catapún, catapún, también hay que ir picoteando. Lo que pasa es que, claro, ahora el vivir más la distancia, estas cosas de diario ya no son tan diarias. Porque ya no me pilla tan cerca al supermercado, etcétera, etcétera. Pero todas las semanas, mínimo, mínimo, sí que sí. Y luego eso, mientras vienes del trabajo para acá y para allá, pues alguna que otra cosa también va estrellando. Pero en cantidades industriales. O sea, no vayáis a pensar que hay cualquier tontería. No, aquí es que en cantidades industriales. Y de... Bueno, ya os digo. Yo gasto más en comer que en pagar facturas. Es que una locura, una locura. Pero bueno, así estamos. Mirad qué lustroso. Es que tipazo tenemos todo. La verdad que... Que bueno, que hay que comer, hay que alimentarse. Estos niños siempre tienen hambre. Yo no sé si es que tienen una viborilla en el estómago. Luego tú los ves y tienen un cuerpo de modelo. Porque están delgaditos. Pero también es la energía que gastan. No sé. En fin. Pero bueno. A nos gusta eso. A nos gusta comer. ¿Qué le vamos a hacer? A nos gusta comer. Yo sé que la alimentación debe de ser saludable. Y aquí digamos que es 50-50. Yo me toco un guiso que otro. Pescaíto, verdurita, patatita, esto, lo otro. Pero también hay caprichitos y bastante. ¿Y ahí a dónde se va realmente el dinero? Los caprichitos. Realmente es donde se va el dinero. Y además es una comida prácticamente saludable. Es esto, por ejemplo. Esta mañana y esta mañana. Y ayer por la tarde. Ayer por la tarde hicimos gofres. Gofres caseros que me compré en mi buena máquina. Para que salgan de 4 en 4. Porque de 2 en 2 era muy lento. De 4 en 4 ya hacemos nosotros la masa. A nuestro gusto. Además hemos probado diferentes recetas. Y ya más o menos hemos cogido el puntillo. De qué masa nos apetece más. Y sobre todo que sea la masa más saludable posible. Pero claro. Tú haces una masa rica, rica. Es supuestamente saludable. Pero luego. El truque es donde está. Cuando le añades los chocolates. Siempre puedes fundir chocolate 100% puro. Y rebajalo con una poquita de leche. Y eso será muy natural. Pero claro. Está muy, muy amargo. Y al final ¿qué acaba? Pues añadiendole leche condensada. O azúcar. O alguna cosa que lo endulce. Porque si no. No eres capaz de comértelo. En fin. Pero que dentro de eso. Pues. Quitando esas cositas. También. De reconocer. Que más o menos. La cosa está al 50%. O digamos 60. 60. 65. Bien. Y el resto regular. Irregular. De caprichitos. Palomitas. Yo sé que las palomitas. Hay mucha gente. Yo creo que aquí hay un gran debate. Que abrir el próximo vídeo. Palomitas. Yo creo que las palomitas. Mucha gente. Dicen que son saludables. Bueno. Son saludables. Hasta qué punto son saludables. Y depende qué tipo de palomitas. Si son las del sobre. Que las meten en el microondas. Directamente. No tienen nada de saludable. Diferentes. Diferentes que tú cojas el maíz. Y te dediques a hacer palomitas. Tú en casa. Y aún así. Depende también de las cantidades. Porque todo en exceso. Deja de ser saludable. Así que hay que cuidar mucho eso. No sé. De verdad. Que no sé qué más contaron. Hoy tenía pendiente. De hacer mi máquina. Y no he hecho mi máquina. No he hecho mi máquina. También he puesto a la venta. Mi máquina. Hablando de máquina. He puesto a la venta. Mi máquina. De una máquina. Que tengo yo de manualidades. Que hace prácticamente de todo. Pero que es que no la utilizo. Es que me estoy dando cuenta. Que cojo máquinas. Que luego no utilizo. Y encima son caras. Entonces. Muchas veces digo. ¿Para qué compro yo estas cosas? Que al final. No me compensa. Gastar ese dinero. Para dos veces. Que haga unas tarjetas. O cualquier gilipollez. Y luego eso. Yo no. No es una máquina. Es la máquina. Más todos los complementos posibles. O sea. Que es una historia. Y no. No. Voy a ir desechando. Voy a ir retirando. Y voy a quedarme con lo que realmente me apetece. Y con lo que realmente utilizo. No ocupar espacio por ocuparlo. Porque claro. ¿Esta máquina? ¿Dónde la guarda luego? ¿Cómo puedo no la va a guardar? En un pedazo de caja. X, 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 L. Que te pilla un sitio. X, X, L. Y no. 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 Es una cosa de las que me voy a deshacer. Y a cambio. Le he echado el ojo. A un querubín. Sí señora. Le he echado el ojo a un querubín. O más bien conocido como angelote. Un angelote. En resina. Parece piedra. Pero no es piedra. Es resina. Y es una monería. Estilo rococó. Estilo romántico. Leyendo un libro con la vista hacia abajo. Bueno. Es una preciosidad. Entonces pues nada. Voy a vender una cosa. Que ya estamos apalabradas de toda esta historia. Y voy a invertir en otra. Que me... No sé. Porque yo ya tengo otro. Yo ya tengo otro querubín. Además de tamaño grande. Y yo creo que me va a quedar perfecto. Porque va a ser como un combi de pareja en diferentes posturas. Y lo quiero poner en la mesa del comedor. Desde el otro querubín ahora actualmente en el presente está en lo alto de un armario. Pero no escondido. Sino visiblemente bien posicionado para que se vea allí como el presidente. Pero lo voy a bajar a la mesa en cuanto tenga el otro que estoy deseando de que llegue. Y no sé. ¿Qué más deciros? Mis margaritas van estupendas. Mi jardín va floreciendo cada día. Y mis arrugas también. Mirad que carito. Bueno. Aquí con esta bombilla lo rejuvenece. Vamos. Esto es un listo instantáneo. Lo malo que luego cuando te miras al espejo dices tú. Bueno. Yo tengo que ir con la bombilla a todos lados para verme bien. Porque si se notan los años que me queda un telediario. O sea. Me queda un telediario para 43 años. Que se dice bien pronto. Y me para. Pero si hace nada era yo una chiquilla correteando con mis trenzas y con mi pelo largo. Y ya. Mira. Mira lo que soy. Que soy ahora. Pues no. Soy lo que soy. Y ya está. Pero contenta. Contenta en lo que hay. Y hay que conformarse. Lo importante es vivir los años. Y vivirlo de la mejor manera posible. Y que sean lo más saludables posible. Y rodearse de todo lo bueno que se pueda. Y qué más. Qué más. Voy a decir. Os dais cuenta que cuando digo que no tengo nada que contar. Al final voy sacando historias y historias. Pero ya podéis ver que aquí no hay nada escrito. Os prometo que esto es todo improvisación. Y que muchas veces diréis. Pero ¿qué me está contando esta mujer? Esta mujer está perdida. No. No estoy perdida. Estoy. Estoy más que perdida. Estoy por encontrarme. Estoy por encontrarme. Cuando hago estos vídeos. Y bueno. Madre mía. ¿Quién va a aguantar esto? Esto. El que lo aguante necesita una camisa de fuerza como mínimo. Como mínimo una camisa de fuerza. Pero no es quien lo aguante esto. Pero esta niña no tiene otra cosa que hacer que dar la burga delante de una pantalla. Ande, vete por ahí. Y ponte a esa otra receta de ¿qué era? No sigo sin acordarme. Bueno. Pues ya sí que sí. Que me despido. Que os dejo. Ya veis que me estoy dejando el pelito más largo. No sé si lo había observado. Tampoco es que haya gran diferencia. Lo otro era peinado mocho. Y ahora es peinado frega mocho. No sé. Tampoco me entusiasma demasiado. Y poco más. Ahora sí que ya me tengo que poner seria. Porque tengo que grabar mi vídeo de la franquicia. Y esto sí va un poco guionizado. Aunque después puedo ser yo misma. Y le llevo dando vueltas. Pues unos pocos de día. La verdad. Le llevo dando vueltas. Porque de hecho que me da como pereza. A mí esto de que me manden guiones. Que mal lo llevo. Pero claro. Es la información que hay que dar. Y no puedo dar otra información que sea errónea. Porque es una información importante para todos aquellos emprendedores y emprendedoras. Que estéis pensando en tener un negocio propio. Con lo carf físico o sin lo carf. Y claro. Es información que sí o sí tiene que ser esa. Y la correcta. Pero aún así. Bueno. Pues tengo un margen de movimiento. Tanto de expresión. Poca civilización. Como expresarlo a mi manera. Pero claro. La información hay que darla. Y eso hoy me da un poco de pereza. Pero bueno. Aquí estoy. Así que nada. Que os dejo. Que me toca. Me toca. Me toca. Que me están esperando. Y me van a nominar. Como me sigan esperando. Si esta niña sigue interesada. O ya ha hecho unos pocos de vídeos. Ya está cansada. Y no. Pues vamos a seguir con los vídeos. Vamos a seguir con la radio. Y de vez en cuando. Iré dando la murga por aquí. Por esto de los mundos youtuberines. Os dejo. Voy a buscar el botoncito. Que siempre me confundo. Sé que está en este lado. Y lo puso. Pero yo creo que es que. Voy a necesitar ya mismo gafas. O yo que sé qué. O esto me desobedece. Os prometo que no he tomado nada. Es que es mi esencia natural. ¿Qué?